No hay que dominar mucho del mundo del anime para saber que este inicio del 2022 estará completamente marcado por el estreno de la última temporada de Shingeki no Kyojin. Un manga que a base de presentarnos una historia original y unos personajes fascinantes ha llegado al punto de ser considerado una obra maestra. Shingeki no Kyojin nos presenta un mundo catastrófico. La tierra ha sido completamente arrasada por los titanes y la humanidad se refugia en un reducto amurallado como si de ganado se tratase. Da igual el estatus de las personas, da igual su edad o su género, para los titanes solo son comida. Y es precisamente en esta premisa donde tiene tanto sentido la equidad de género que nos presenta Isayama. La guerra contra los titanes es equitativa para hombres y mujeres, porque las personas, al momento de enfrentarse contra uno de ellos, disponen de la misma herramienta de lucha. El equipo tridimensional. Un instrumento que no entiende de físicos, solo de talento y determinación. En consecuencia, el cuerpo de exploración no entiende de géneros, ni a la hora de reclutar nuevas tropas, ni tampoco al organizar su jerarquía. Porque los altos cargos consiguieron sus puestos al demostrar talento al hacer frente a los titanes, ya sea planificando estrategias para vencerlos o en el mismo campo de batalla. Shingeki no Kyojin nos ofrece un mundo tan absolutamente decadente, que no tiene tiempo para las discriminaciones de género. Es ahí donde Isayama se muestra sobresaliente, demostrando ser capaz de generar un ambiente que permite a sus personajes femeninos llegar a un estadio muy superior respecto a la mayoría de shonen's. Una categoría de manga que lastimosamente se caracteriza por discriminar a sus personajes femeninos, viéndose siempre eclipsados por los masculinos. Por ello, no se me ocurre un mejor momento para cerrar la serie de vídeos que he dedicado en el canal a lo que a mi parecer es lo peor del anime. En la primera parte hablamos sobre la hipersexualización de la mujer, en la segunda sobre los pervertidos, y hoy, por fin, nos toca hablar de algo positivo. Ya que en este tercer vídeo, trataremos una obra capaz de presentarnos personajes femeninos redondos y con el mismo potencial argumental que sus compañeros masculinos. Dicho esto, empecemos. En el primer vídeo de esta serie, hablamos de los cuerpos imposibles y de la constante hipersexualización de la mujer que se da en algunos animes como Boku no Hero o One Piece. De hecho, es algo muy común entre la gente que no consume anime considerar que esta representación de la figura de la mujer se da en todas las obras. Pero por suerte, no es así. Desde el momento que empecé a ver Shingeki no Kyojin, lo tuve clarísimo. Esta obra es un referente en todos los ámbitos cuanto a la creación de personajes femeninos. Isayama decidió coger el fanservice y lanzarlo desde la muralla maría, porque los cuerpos de los personajes de Shingeki son lógicos. Se olvida de los pechos gigantes y de las caderas imposiblemente flacas y plasma la absoluta realidad. Como ya comenté en el primer vídeo, los personajes de Shingeki en un momento dado se entrenan físicamente y lógicamente sus cuerpos se ven más musculados. Por ese motivo, Eren se pone mucho más fuerte, pero como es lógico, Mikasa, al ser uno de los personajes más fuertes de Shingeki, también se pone mamadísima. Y de hecho, hablando de Mikasa, el cambio brusco de diseño que sufrió este personaje en el anime cuando lo empezó a animar mapa, provocó uno de los debates más tóxicos que he visto nunca. El hate que recibió el estudio fue descomunal, llegando a recibir amenazas de muerte. Resulta que a algunos no les pareció bien que Mikasa tenga rasgos masculinos, pero en cambio, que Eren pase de ser un prepuberín verbe a convertirse en un vagabundo piojoso que parece tener 40 años, os parece fenomenal. Además, la Mikasa que diseñó Mapa es fiel a los dibujos de Isayama, y el autor en ningún momento pretende hacer canónicos ni a Mikasa, ni a la mayoría de sus personajes. Las mujeres de Shingeki son distintas entre ellas, y no parecen todas talladas por dioses como sí que ocurre en otros animes. Un ejemplo es el caso de Annie, o de Pic, que no tienen una nariz canónica precisamente, y otro caso parecido es el de Yelena, que es un portento físico que mide 2 metros. Isayama plasma mujeres realistas en su obra, con físicos distintos, y además dejándonos claro que su aspecto no define en ningún momento su validez. Y como lógicamente ocurre, al plasmar la realidad, Shingeki también nos presenta personajes que encajan mucho más en el canon de belleza impuesto, como ocurre, por ejemplo, con Krista. En definitiva, Isayama, a diferencia de otros animes, se limita a ser fiel a nuestro mundo al construir sus personajes, y precisamente eso permite a los espectadores conectar mucho más con ellos. ¡Eren! Desde el primer capítulo se nos presenta un grupo de tres amigos que serán el centro de la trama. Estos son Eren, Armin y Mikasa. Y como espectadores, detectamos ya en ese momento que Mikasa es el pilar que sustenta a los otros dos protagonistas. Ella se dedica a protegerlos constantemente, y eso ya nos indica el desarrollo que tendrá su personaje, salvando innumerables veces a Eren. De hecho, Mikasa está enamorada de Eren hasta las trancas, y este aspecto ha despertado cierto hate de algunos sectores del fandom que la comparan con Uraraka o Sakura. A ver, siento deciros que esta comparación me parece absurda, porque tanto Uraraka como Sakura están obsesionadas con Deku y Sasuke respectivamente, pero sin ningún tipo de justificación aparente. Encima, estos personajes nunca se desarrollan argumentalmente al mismo nivel que sus compañeros masculinos. En cambio, Mikasa es un personaje con un desarrollo muy claro, y no tiene nada que envidiar a nivel argumental a Eren o Armin. Además, su obsesión por Eren está justificada. Recordemos que los padres de Mikasa fueron asesinados, y él, aparte de salvarle la vida, la acogió en su hogar. Y su amor incluso cobra más sentido más adelante, porque después de la caída del Muro María, Eren también se queda solo, y Mikasa ve en él su única familia. Porque tan solo se tienen el uno al otro, y de ahí nace la obsesión de Mikasa, que se da cuenta que si pierde a Eren, perderá a toda la familia que le queda. Mikasa es un personaje redondo, y es la muestra empírica de que Shingeki no Kyojin no cae en el absurdo principio de la pitufina. Como sí que ocurre con Boku no Hero, por ejemplo. Vale, me he dado cuenta que algunos seguramente no sabréis lo que es el principio de la pitufina. Básicamente, el principio de la pitufina es la práctica en ciertas obras de ficción, de colocar a un único personaje femenino en medio de un elenco de personajes masculinos. Normalmente suele ser un personaje mal desarrollado y completamente plano, y que su único argumento es ser una mujer entre hombres. Uraraka es el claro ejemplo, porque es la única chica entre los protagonistas, que son Deku, Todoroki y Bakugo. Mientras tanto, Uraraka siempre se queda a las puertas, dando la sensación que Horikoshi solo la creó para ser el romance del protagonista. Y os podéis imaginar cómo trata Boku no Hero a las mujeres de su obra, que ni tan solo son protagónicas. Pero aquí hemos venido a hablar de la obra de Isayama, que a diferencia de Horikoshi, mima sus personajes femeninos y los desarrolla de manera redonda, igual que los masculinos. Es el caso de Krista, por ejemplo, que empieza siendo una simple recluta del cuerpo de exploradores, que se caracteriza por ser extremadamente amable con los demás y bastante tímida. De hecho, Ymir le señala en varias ocasiones que su afán de agradar a los demás responde a su baja autoestima. Esto se debe a que Krista no recibió el cariño de una familia de pequeña y eso le provocó un trauma. El personaje, durante la primera temporada, muestra en repetidas situaciones inclinaciones suicidas, expresando su deseo de morir para que nadie la odiara por haber existido. Pero Krista evoluciona muchísimo a nivel argumental. Y en la tercera temporada, cuando pasa a llamarse Historia, ya no es para nada la chica tímida y con baja autoestima que fue. Cuando su propio padre intenta convencerla para inyectarse la jeringa con suero de titán, Historia muestra determinación y se niega a obedecerlo. Aunque esto le suponga perder a su padre y, en definitiva, lo que ella siempre había querido. Una familia. El personaje hace un cambio espectacular y se reivindica, afirmando que no quiere ser la marioneta de nadie y que quiere vivir como ella desea. Historia manifiesta valentía, demostrando la madurez que había adquirido su personaje y más aún incluso cuando es coronada reina. Otro personaje que demuestra una gran determinación es Gabi. Sí, lo sé, es un personaje muy odiado, pero eso no le quita su gran valor como personaje. Gabi se nos presenta como una chica con un objetivo muy claro. Heredar el titán acorazado de Reiner. Y el personaje persigue esta meta con decisión. Además, es un personaje que personalmente me fascina, porque es el reflejo perfecto de Eren. Ella quiere eliminar a todos los demonios de Paradis y él quiere matar a todos los titanes. Y Sayama nos demuestra como el lugar donde naces o la educación que recibes puede determinar tanto tu forma de pensar. Otro ejemplo es Sasha, un personaje extremadamente divertido que se ha ganado el corazón de los espectadores con sus peripecias para conseguir comida. Pero su personaje no recae solamente en el recurso cómico de la comida, demostrando una gran iniciativa cuando se presenta alguna misión difícil y debe ayudar a sus compañeros. Incluso Annie, que se nos presenta como un personaje frío y con ciertas tildes de psicopatía, evoluciona hacia una dirección difícil de prever, demostrando cierta calidez y cariño en un momento avanzado de la obra. Podría hablar también de Hanji, pero con este personaje ocurre una situación muy curiosa a la parte que interesante. Según Isayama, en el anime es claramente una mujer, pero el autor afirma que en el manga su género es desconocido. Porque pretendía que este personaje fuera libre de todo estándar de nuestro mundo. Isayama pidió explícitamente a su editorial que no usaran pronombres con género para Hanji, o al menos que los alternaran. De esta manera, Hajime no solo nos presentó un manga donde hombres y mujeres se puedan sentir identificados, sino que también decidió incluir a una persona con género no binario en su obra. Y además, un personaje como Hanji, que dispone de un potencial argumental innegable. Porque la capacidad de este mangaka de desarrollar con profundidad a todos sus personajes, indiferentemente de su género, merece que todos nos quitemos el sombrero. Las mujeres que nos presenta Isayama en su obra, tienen un rol claramente predominante. Y la obra no tendría sentido sin su existencia. Sé que es absurdo que lo constate. Porque todos aquellos que habéis visto Shingeki no Kyojin, lo sabéis perfectamente. Pero creo que es un dato importante que señalar. Porque no ocurre en la mayoría de shonens. En muchos de ellos, las mujeres son absolutamente secundarias. Por lo tanto, lo que ha hecho Isayama es algo distinto. Es algo, en cierto modo, innovador. Y es un poco triste que sea así. Porque estamos en el 2022 ahora mismo. Y es extraño encontrar un shonen que trate de la misma forma a sus personajes femeninos que a los masculinos. Por lo tanto, para finalizar este vídeo, solo me queda decir una palabra. Gracias Isayama. Gracias por haber roto tantos muros en el mundo del anime y acercarlo un poco más a todos los espectadores. Gracias por haber demostrado que puedes construir personajes increíbles sin importar su género. Muchísimas gracias por normalizar un poquito más algo que debería ser corriente en nuestra realidad. Y puestos a agradecer. Muchas gracias a ti por haberme acompañado hasta aquí. Ha sido un placer. No sé si más adelante haré algún otro vídeo de anime, pero estoy seguro de que si veo mucho soporte con likes y comentarios, lo haré. De hecho, estaría muy agradecido de que me dejaras tu opinión en los comentarios de este vídeo. Y dicho esto, hasta pronto.